Omar Fayad Meneses, candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, expresó su intención de promover una ley de vivienda para madres solteras. Omar Fayad hizo especial hincapié en los problemas del sector agrícola. Recordó que durante la gestión del expresidente Vicente Fox, los apoyos para el cultivo de cebada en Hidalgo, fueron retirados para llevarlos a Guanajuato, de donde es originario el expresidente. Finalmente, el candidato tricolor planteó la necesidad de una operación de los programas de apoyo que realmente priguelvejen a quien más lo necesita.